En Jalisco, alientan al pueblo trabajador a hacer uso de la palabra argumentada. En el marco de la tercera jornada nacional de oratoria llevada a cabo de manera simultánea, este domingo 26 de junio, en todas las entidades de la República Mexicana, Eduardo Campos Flores, dirigente estatal del antorchismo jalisciense, puntualizó el objetivo del movimiento antorchista para realizar este concurso. Es alentar al pueblo trabajador a que a través de la palabra y la argumentación exponga lo que piensa sobre nuestro país y la sociedad que nos rodea. Tienen intereses contrarios, el rico quiere ganar más, quiere invertir y producir mucho más, a través de más trabajo, en peores condiciones. Los soberanos queremos mejores sueltos, mejores condiciones de trabajo, mejores jornadas laborales, pero solamente a través de la lucha y la formación es que se consiguen mejorarlas. De lo contrario, estaremos solamente, como un ejemplo, por nuestras manos libres para producir esa defensa, pero con los ojos venados para defendernos. Solo a través de la agrupación es que mejoraremos nuestras condiciones. Por eso termino mi participación repitiendo las palabras que considero esenciales. Le dice, la distribución de la riqueza social es profundamente injusta y solo la agrupación de los trabajadores es necesidad para cerrar el abismo que existe entre ricos y pobres. ¡Que viva el coche obrera y viva el coche popular! En esta edición de dicha Jornada Nacional de Oratoria en Jalisco se logró una exitosa participación de jóvenes colonos, obreros, campesinos y amas de casa, provenientes de distintos puntos de la entidad, quienes a través de discursos bien estructurados abordaron los graves problemas que azotan a la inmensa mayoría de los mexicanos, como explotación, pobreza, inseguridad y entre otros temas sumamente interesantes y relevantes, informó Carolina Romero.